Y es la misma que tenemos que batir Eso le pasa por estar cerca Oye, ya ha pasado un mes ya Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Enfócala ahí No, si, ¿para qué decirlo? Enfócala Y ahora sí ya Hoy es tu cumpleaños Ya no, ya basta Y ahora sí Saltemos del cumpleaños normal En un cumpleaños normal Se me va a repetir Esta siendo un año de vida Cumpleaños felices, deseamos a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños felices, deseamos a ti. Cumpleaños feliz, deseamos a ti, cumpleaños, que los cumplas felices, en portugués, en portugués. Parabéns para você, nesta data querida, muchas felicidades, muchos años de vida. Sobre la vela. Deseo, deseo